Bienvenidos a la asignatura, Introducción a la Ingeniería Eléctrica. Es una asignatura de especialidad y de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Eléctrica, que se ubica en el primer periodo de estudios. Esta asignatura contribuye a desarrollar la competencia transversal ética y responsabilidad profesional, en el nivel 1. Por su naturaleza, incluye componentes teóricos y prácticos que permiten utilizar conceptos fundamentales de la profesión de la ingeniería eléctrica y su impacto en la sociedad. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes, la ingeniería eléctrica, historia y evolución, campos de acción, introducción a los circuitos en corriente continua, rol de la ingeniería eléctrica en la sociedad. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de reconocer la importancia de sus acciones y actividades profesionales como ingeniero electricista considerando el impacto de su profesión en la ingeniería en la sociedad, demostrando un comportamiento ético y técnico. Te damos la bienvenida una vez más al curso, Introducción a la Ingeniería Eléctrica y a nuestra Universidad Continental. ¡Gracias! ¡Gracias!